En una operación de las autoridades del departamento de Arauca, lograron la captura de tres presuntos guerrilleros en esta región del país. También en el enfrentamiento resultó herido uno de los subversivos. En cumplimiento del plan de amante, ordenado por nuestro ministro de la Defensa Nacional, hemos tenido una ofensiva contra los grupos armados organizados que delinquen en los departamentos de Arauca, Casanare y Bichada. Es así como en los últimos días se logra la ubicación de esta estructura 28 y en la vereda La Esperanza se sostiene un combate con esta subestructura en el cual cae herido uno de estos terroristas al cual se presta todos los primeros auxilios y allí se recupera o se incauta dos fusiles y un importante material sofisticado. El individuo que cae es alias Torres. Este individuo ya tenía una orden de captura vigente, pues queda debidamente judicializado. El comandante de la octava división, el general Jairo Alejandro Fuentes, confirmó que uno de los capturados es conocido con el alias de Chivo Loco. De igual manera se logra la ubicación de un individuo del ELN, el cual es conocido como Chivo Loco. Gracias al seguimiento de nuestra inteligencia militar, de policía, pudo identificar este individuo una vez ingresó al país y se puso en ejecución una orden de captura vigente, la cual tenía por ser parte de las acciones terroristas contra los cantones militares en Arauca. Este individuo era el cabecilla de la estructura Martelena Varón, que hacía parte del Frente Domingo La Insights ahí en Tano. El alto oficial también dio a conocer que en una operación en el departamento de Arauca lograron la captura de un integrante del ELN que se dedicaba a la extorsión. En un evento adicional, tropas de la Brigada 18 allá en Arauca logran la ubicación de un individuo del ELN quien de manera rápida es capturado en flagrancia y el cual estaba haciendo extorsiones. En Tame se encontraron tres fusiles y se capturó a un individuo que hace parte de esta organización narcoterrorista del ELN y ya se puso a disposición de la autoridad competente para hacer los respectivos actos urgentes. En una tercera operación en el municipio de Tame, en compañía del CTI de la Fiscalía General de la Nación, mediante una orden de allanamiento a dos viviendas, se encontró importante material de guerra que al parecer pertenecían a la guerrilla del ELN. ¡Gracias!